Así ha pillado la gente, sentado alrededor de la paella. Yo no sé si es que estoy haciendo un ritual o que lo... Tú te estás cremando, pero... Pues mira así, mira así. Es que no sé por qué te has sentado tan a prop. ¿Y tú en Pablo? Sí. Pablo, ¿has cuinado tú? Mira, qué vergüenza, sí. ¿Vergüenza por qué? ¿Persínatelo o lo que puguéis? Pero de la paella, por la paella. Sí, pero te la me dan igual. Lo que es la paella, qué vergüenza, te apala. Yo ves que esta paella no es de estos de mis ditet, ¿no? Esta te dos o tres dits de ayer. Me estoy ofegando. Se está ofegando. Ahora, dígame vosotros. Yo, yo, nada. Tú no has ayudado en nada de nada. Yo he hecho compañía. Psicológica, tu y apoyo psicológico. Voy a volerla porque esta paella me gusta mucho, ¿eh? Ahora, si pones el dito, yo creo que se destaca sincera, ¿no? Sincer. ¡Tara buena! Esperamos que sí. Esperamos que sí. ¿Cómo le dieron a tú? Mi Magda. Magda ahí. Paula. ¿Y vosotros quiénes son? ¿Tos amigos? Andrea. Yo, Lara. Bueno, y será buena, ¿no? Entre todos hay apoyo psicológico. ¿Vos de cumpleaños? Feliz cumpleaños. ¿Cuántos en fas? 27. Muy bien conservada. Gracias. Ahora después vendré a probarla, ¿eh? Gracias. Si me la he venido a ver, la tienen tapada, ¿eh? Pero podríamos decir que casi se me cremen las sabates, ¿eh? Que me van a las naikis, ¿es que portas? La única paella de peix, la única paella de peix. La única no, la millor. La millor. Claro, ¿no? El peix pescata ahí en el pantano. En el pantano media reix. La zona de Ban Mati. Además, ahí el plan iba a ganar. ¿Ah, sí? Ya, hombre. Ya, la foscoreta. Voy a perder dos cubates ahí en el mestrado, a ganar. ¿Qué tal? ¿Cómo el diwen? A mí, Cristian. Cristian, ¿entré con el concurso? Hombre, no creo que entren ya, porque los errores que son. Pero tú pongo que estar, ¿no? Pongo que estar, ¿pero qué? Me la enseñes un poquitivo, a ver, que si no, no la pueden decir si está buena o no. A ver. ¿Y la tapa ahora? ¿Aún se ha dicho esta tapa? Eh, pues te van a pintar, ¿eh, los gambetes? Ya, me. ¿Los gambetes son de ahí del río, antes de arriba del pantano? De al coser. De al coser. Díselo de al coser. Bueno, pasemos a volver. Vota, gracias. Venga, si vuelvo a un platé, te puedes pasar. Gracias. Ay, señor, que te acabes de pillar. ¿Ya has por la tela rosa o no? No, pero, escoltam. A ver, a ver. Sí, sí, que es por la tela. Yo creo que la pinta que te, ¿no? ¿Qué te pareís? Buena pinta. Hombre, ¿qué me has de decir? ¿L'has fet a tus soles? L'has fet a yo, no. Ella está yo también en el foc. En el foc. ¿Tú de la pinche o la fogatera? La fogatera. De pinche nada. No la tinguem así, mira si nos n'anan así. ¿Cuántos sois vosotros? Vuit. ¿Y de concursos ya res a estas horas? A estas horas no, pero es que tampoco venguemos así... Guañar el primer año. Guañar el primer año. Claro. Ahora, vines, vines. Que o la fem bé o la fem para el concurso. Y al concurso a las abuelas no le guan a ningú. Entonces, ¿para qué? Bueno, quizá, las nuevas generaciones chafen fuerte. Claro. En los países no me están diciendo. Bueno, pero esta tiene muy buena pinta. Y ahora me en vaig... ¿Y al cap de años qué me dices? Queda precioso. Yo creo que es el de la Rosalform. Ahí. Valencia a tope. Me en vaig hacia el costat, porque hacia el costat el tema de país yo creo que han pasado olímpicamente, ¿no? No, si es paella. Bueno, eso de paella, paella, pa aquí. Pa aquí es, pa tú o pa tú, pa mí o pa ella, ¿no? ¿Cómo el diuen? Eso es que un año estamos en plan perro. ¿Cómo el diuen? Maelo. Maelo. En plan perro y dius, ahora, nos hacemos carne. I gràcies, gràcies que s'han alçat, porque estábamos ahí en la tabla y yo digo que nos acabaran las brasas y no hacemos nada. Ah, ¿segú sabe que estábamos ahí en la tableta? Sí, es que un año nos han llevado el romanticismo de ofegarse en el fum ahí en la plaza y claro, han decidido, pues bueno, va, salzaremos y haremos un poquete, pero han hecho de tripas corazón, que dicen en castellano. Vosotros, yonganises, blanques, roges, car, cansalá, con l'estero a tope, ¿no? Sí, no, es lo que es moza que son vegetarianos, son veganos del cerdo, de toda la vida. Porque lo que el fa feliz, no el puede hacer mal. Pero es lo que se lo estén pasando. Eso es lo más grande del mundo. Las germanor y todo el pueblo así. Todos así cuinan y todos de festa. Muchísimas gracias y paseu bien. Venga, gracias. Provanla ahora, ahora, ahora como va de punto de sal. A ver, para, para, para. Para probarla, a ver. Cuidado no el cremes, ¿eh? Mmm, muy buena. ¿Voleu probarla? ¿Segur? No, 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 que en cremaré la lengua. No, no crema. ¿Vos dir? ¿La puc probar? Claro. Bufe, veritat. A ver, a ver. ¿Cómo está? Pues está muy buena. Está buena. ¿La has fet a tú? Claro, l'han fet a tots, entre tots. Entre tots qui sou, porque si sou dos... No, están allá, están fent-se la cervecita. Ah, vale, vosotros esteu así controlando la paquilla. Sí, paquilla muy buena. ¿Para cuánta gente? Son 20 personas. 20 personas. ¿Algún secreto? Ninguno. Paciencia. ¿Sí? Sí, aguantar un poco del fum del otro país, más que de nada. Eso es bonito, ¿no? Después todos faremos una olor a fum, ¿qué para qué? Ah, lletanet. Muchas gracias. Que vaya bien. ¿Venga? Este grupo de así ha tenido mucha presa, ¿eh? Ya no queda res. Yo que vais a van una fam, ¿qué para qué? No, yo no, yo no. A ver, a ver, ¿qué me diuen? Voy a probarla. Que si voy a probarla. A ver, a ver. Pero ¿qué ha fet esta paella? ¿Quién la ha fet? A la dos cositas. ¿Quién la ha fet a vostè? No, es así. ¿Vos la ha fet a vostè la paella? Yo, sí. Sí, ¿qué tal? A ver. Miramos así, perfecta. ¿Voy a probarla? Claro, aprova-la, aprova-la ahí. ¿Vas a probarla? A ver, va. Dona agarre del socarrat, del no socarrat. El socarrat está buenísimo. A ver, va. A ver. Y digues qué tal. ¿Está muy buena, señora? Ah, que sí. ¿S'ha adot el premio? No, porque no lo han presentado. Vaya. Se han fet a soles que para los amigos. Es que es profesional. Ella es profesional. Y no se acepten en el concurso. Vaya, entonces no se ha quedado fuera el concurso, ¿no? Me están diciendo por ahí. Claro. ¿Cómo le dicen? A mí, fina. Fina, enhorabuena. Está muy buena. Muchas gracias. Pues dice, menjad, porque está... Tú, menjad y verás. Sí, vale, vale. Agarrem un otro culleradito, va. A ver, va. A ver. Está muy buena, ¿eh? Pero vamos a ver el de allí que también... Está en el... Está más buena. Me está diciendo que la tabla de costado está más buena. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Guelen! ¡Cuáles! ¡Cáles y aprovecharlos! ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡Cuáles y Olmena! ¡Cuáles y Olmena! de la alcaldesa, la amiga de la alcaldesa, el cocina de la alcaldesa, mireu ahí la tele tots, fa un momento que está enviando besitos ahí a la cámara, a ver, qué magra mí, ¿eh? Hola. Escolteu, estoy viendo que así no hay muchas fiestas. Es de ver, vos convidemos a hacerse una paella, que nosotros así. Ah, que se la hacemos nosotros, ¿no? Un platé, vos convidaremos a un platé, un platé. Vale, vale. Está acabando de hacer. Pero ¿quién está cuinando? El meu amigo y el suyo. Así es, así en tirada la cerveza, se han emocionado y todo. Así, así lo han tirado todo. Bueno, me vas para acá, que así están todos muy revolucionados, ¿eh? Me vas para acá, que ya no, me vas para acá para acá, que me hacéis por, me hacéis por, me hacéis por. Ah, no, ahí va, se las mira. A tu le debes pasar y te voy a mover. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Si yo quiero que nos digáis a ver en qué nos va a basarse para tirar la mejor o la peor paella. Tenemos unas bases que nos dan los ingredientes básicos que tenemos que tener, que esto también lo haremos de mirar, y después poner el sabor, los ingredientes y también poner el gusto. Una vez que yo lo probé, decidirem entre los miembros del jurado a ver quién es la que está mejor o la que creemos que es la mejor, pero al menos desde el nuestro punto de vista, el nuestro gusto. A ver, ¿a tú cuánto agrada la paella? A mí el arroz me agrada T7. T7, que no estigua muy pasada, ¿no? ¿Y de color? Y de color, pues que tenga un coloret bien. Muy blanque no, muy blanque. Yo es que ahí estoy viendo a uno que me recuerda el plat de Arras al forn, que es más blanco. No sé si se ha dicho el colorán o no. Ahí creo que el colorán se ha olvidado. ¿Qué podéis decirme de lo que tenemos para así? Así no es simple, he visto. Encara no lo se ha probado. N'hi ha un poco de todo, pero yo creo que la mayoría tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Qué buena es eso, güey. Lleva de alguna que se n'ha pasado el sucarrae, encara que nos agrada el sucarrat a esta zona, pero yo creo que... Tiene igual que se ha guanyado, ¿eh? Porque a simple vista yo me veo unas moules socarraes, unas moules blanquetes. Mira, nos han portapilotetes, nos han portacón y nos han portapollas, tenemos un poco de todo. Hasta la rameta de Promaret. Aquella tiene una rameta, es verdad. Y esta, ¿eso qué es? Esta, pues posiblemente. Arroz en su tinta. Estarían muy emocionados, estaban ahí muy contentes y de repente han dicho... Ahí nos dicen un plato, ahí, a ver, mira, ahí hemos portado un plato. A ver, están portando unos plato. Una otra concursa. Vale, vale, ya lo tenemos claro. Ellos han guiñado moltes voltes, ¿eh? Sí, a ver, venga a voste, venga, venga. Venga, con ni di buena señora. Rafa. Rafa y Mila. Rafa y Mila, venga, hago así un momento. A ver, acaben de portarse un plato y no lo han podido grabar con el disa, ¿eh? Para que no os pensen que ni haga tongo ni ninguna cosa, porque eso no ni a tongo, ¿eh? Pero me han dicho que ha guanyado vosotros varias veces el primer plato. Moltes voltes. Dos o tres, tres. Tres. Sí, sí. Diguem-ne cuatro, diguem-ne cuatro. No, 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 eren tres, porque la primera va a ser de las batlloques del mi sogre. Sí, que va a ser per això. ¿Y este año no había batlloques del su sogre o no? No, no, este ha sido de todo. Ya lo veremos, yo creo que también guanyaremos. ¿Quién la cuina, entre las dos? No, Amparo, Amparo. Amparo, Amparo y Elena, que están medio tranquilizándose, ¿eh? Otra cosa ha vingut a portar. Así que repartísse la faena, ¿no? Sí, sí, acabo de ver una cosa. Bueno, a ver si teniu sort, ¿eh? Gràcies, gracias. Me ha dicho ahora a los miembros del... No, si que están ahí ponen las manos, no diga a los miembros del jurado, pero van, ¿eh? ¿Voten a los miembros del jurado? Sí, así que ahora vayan desgustando y que vayan ponen, ¿eh? Vamos a ver qué hacen. Bueno, bueno, vosotros me ponen algo, ¿no? A la mano, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero si venín correntes de allá de la tres costales? Y aquí vais a sentarme en esta taula que a banda de la paella tienen unos platos. Son los guayados del año pasado, así tienen. Yo no sé si es muy Michelin o muy... L'any pasado vau guanyar, ¿no? Tenemos la estrella del mundial, del cuixot y del formato. Es la perfecta. Torna a decir lo de la Michelin, que me ha hecho mucha gracia. Es la estrella Michelin de l'any pasado, que va con el cuixot y la botella de vino, las dos botellas de vino. Mira, la que saluda, la cuinera, que se ha amagado. Ahora la cuinera, vine así, si no se te me escapa. Ah, pues ahora el cuiner. Este es el cuiner. Es noto, es noto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Añamos a guanyar este año o no? Creo que no. ¿Por qué? Porque supongo que el ayuntamiento podrá dar premios a algunos otros. Sí, pero si el ayuntamiento no sabe quién la aporta. Pero la pinta no está mal. Y podéis testarla. Yo la voy a probar, ¿eh? Yo la voy a probar, mira, ¿no? Sí, sí, tengo así la nueva cuñereta. Así tengo la nueva cuñereta. Ahora, vamos a ver. Socarraet, ¿qué dice Socarraet por ahí? ¿Agarré Socarraet? ¿Agarré Socarraet? El lunes... Quien se fue a Sevilla, pierde su silla. Pues dale. ¿Has echado mal de agua? Ya me robó la agua. Ahora, mira, ven a probar ahora. ¿Dónde está? Oye, está espectacular, ¿eh? ¿Tú la has probado? Yo no la he probado encara, pero la probaré. Yo no te vas a Sevilla y me quedé yo así. No, estaba a pichar, pero ahora... Para ampliar, ¿no? Ey, está muy buena, ¿eh? Enhorabona. Gracias. Enhorabona. Ahora vengo de poner un tapper, ¿eh? Vale, vale. Mari, así han venido a una otra tabla. Mar, Mari, ¿qué tal? Avergonyida. ¿Por qué? Porque no la has pedo buena. Eso dicen que sí que está buena. Ah, pues no lo sé yo, porque las plases tenéis plens en cara, ¿eh? Como está a ver. Está buenísima, está buenísima. ¿Sí? ¿Segur? ¿Me voy a testarla? ¿Aquí está el paello grande? Sí, no, yo ahora me en vaig a testarla. Sí, a ver. Uy, sabe si está buena o no está buena. A ver. ¿Qué le has presentat al concurso? Sí. Están deliberando en cara. Sí. ¿Has guayado alguna vuelta? No. Quédala tu a paella, a ver, contamos qué te, para ver si guanya o no guanya. Mira, me da una cullera, así no va a grami. A ver. A ver. A ver. Es que quieres per portar las plases de paella. Mari. A ver. Ya, 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 ya. Me en vaig a pedir un tapper, ¿eh? Pues claro, ya. Enca que... Dos de mitad allí. Me en vaig a pedir un tapper y me la enduco un paella. Que no han fet para que sobrar, y así para demà ya tenemos el dinar todos. Está muy bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias. A ver si te endues el primer premio. Ojalá, pero mira, así el ambiente ya el tenemos. Amigos y familia. Sí. Paseu vos muy bien, ¿eh? Gracias. A vosotros. Adiós. ¡I para que ayudamos! ¡Sí, está muy buena! ¡A la par de lejos! 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 Me acabé de sentar así y resulta que no teníu paella. No. ¿Qué ha pasado? ¡No, no hay ralleta! Es hombre, resta bien que no he desganado. ¡Ah, los vuestros hombres son los que están allí, que han hecho las botifas, las jonganizas. Sí, es que son veganos. Los amigos del porc que estaban antes allí. Son veganos y mira. ¡Paseu vos bien! ¡Sí, claro! Si no comemos arroz, comemos una buena jonganiza. ¡Es muy leo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y ahora miráis a la tele y di hola también! ¡Hola, están entrevistándome! Bueno, paseu vos bien. Gracias, igualmente. ¡Venga! ¡Venga! ¿Vos caura o no vos caura? ¡A vos, qué pasa si la tombe en Manterra! ¿No? ¡A vos, si nos la enseñan y somos los primeros en vos! ¡A vos, sí! ¡A vos, abrila! ¡Eh! Té molt bona pinta, l'has feta tu? Sí. ¿Com el diuen? Paula. Paula, ¿desde quina hora estás fent la paella? Dir la veritat, o el dic una mentira. Aure, la veritat a l'orella i la mentira al micro, va. Menjars per emportar molt bons del poble. No hem pogut participar, en un any teníem pressa. Així que... ¿Pero por qué lo dius? Lo bueno que haberéis quedado. ¡Aquí es la veritat, siempre! Acabem... Algú l'ha fet avui i l'ha eixit molt bona, pero no he sigut yo. ¿Y la mura ha presentado también al concurso? No, 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 no son tan ruins. No, no, no. Entre dos. Podem... Podem triar avui. Ah, sí? Podem dir que así en Muro fan un espai esperandúr bonísimo. Exacte, exacte. ¡Qué morro teniu, eh! ¡Qué verdad! A más de dejarse de buen matí y hacer la vuestra falla. No, hemos ido a correr este matí, eh. Eso está bien, también. En complet. Bueno, paseu muy bien. Gracias. ¿Qué más está diciendo vosotros? Estamos súper bien, porque se lo han pasado muy bien y lo ha hecho también. La ha hecho la señorita Juani. Pero eso no es lo que está diciendo vosotros hace un momento, ¿eh? No, no, no. Es que no se pueden decir todos los pecados. Solo se les dicen los pecados que se pueden decir. Pues a ver quién me suelta, porque me ha dicho una cosa ahí. De una de esas... Lo tenemos todo suave, porque tú sabes el fuego, las brasas, la llenya. Y si nos es buena y nos dan el premio, no lo sé. Con tanta suor, yo no sé, ¿eh? No, 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 pero nos se n'han a toda, porque lo han probado y está súper buena. ¿Qué le dicen a vosotros? A mí Dolores. Dolores. ¿Está buena? Yo sí. Y la paella también. Pues esta buenísima, ¿eh? Y tú también, ¿eh? Yo también estoy buena. Que el veis todos los matines. Ah, no me veo. En el coi. Y por el matín me asusten. No, no te asusten. La que me asusten soy yo, que diré, el motor me se ha parado. Pero si no hay gasolina y es culpa meua, eso es un afronte. A mí se me está montando así la calentura. Vamos a probar la paella a ver cómo estaba. Vamos a probar. No, no, tengo así la cullerita. Mira, mira, espera, espera. Sí, vamos a probar. Sí. Sí. Sí, vamos a probar. No te vayas. A ver. A ver cómo está. A ver. Pero viva la vida. Explica en qué has posat. Pues mira, posa gambetes, meros, cepieta, de tot. Esta es la de peix, ¿no? De peix, de peix. Es rosa rebanda. Ahí se pasa enredo la llengua. Rosa rebanda. No, pero aquí me están diciendo que está tremenda. Aquí está tremenda. Buenísima. Todas las que tenemos aquí en la taula están tremendas. Vale, voy a probarla. Puedo probarla. La has fet a tú. Yo, en serio, que sí. Vale, vamos a probarla. Esa es la puerta de cáncer. Claro, ahora. A ver, pero pillad alguna gamba, tío. Una gamba después, que si no se me enredra. Ahí, anda muy bueno. Sí, enhorabuena. 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 Es fet una gran paella, ¿eh? Gracias, gracias. Así la me agrada. ¿En qué tem vosotros? A me llarné. Ahora hacemos un joguete. Sí, pues ahora me asenta allí. Tenéis dos baixes, ¿eh? Encina que cabéis dos. Yo soy un mes de alta que de baixa. Bueno, no me importa. Es portar el sofá. El sofá, portar el sofá. Mira, me están diciendo que porten el sofá, ¿eh? La gente ve también sin el sofá. No estaría mal. Hay unas patarras ahí, ¿eh? Bueno, pues me queden volados así, menjar. Vale. Gracias. Y el ambiente que tienen así escudellar. ¿Cómo está la paella? ¿Cómo está la paella? Sí, que te voy a... Pero yo, Isabel. Espera, espera. Espera, espera. Yo, soy el millor. ¿Quién es la cuinera? ¿Quién la peta? Yo, yo, yo. ¿Qué has fet a tú? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Bueno, yo creo que así la han cuinado entre todos. No, no, soy yo. Me posaremos... Espera, ¿tú, según? No. Vaya, agarrarla así. Espera, espera, espera. No te emociones tan. Así por ligada la chica. Vamos a probar. Va, ahora, vamos a probarla. Después del incident que han tenido, vamos a probarla. A ver. Que así están todos chamotinando y voy a ver si está buena o no. Espera, que me han ido así. A ver. Está muy bueno, ¿eh? ¿Qué es la galloqueta y el garrofo? A ver, ¿qué me has dicho? La galloqueta y el garrofo. Prova. Que prove. Vamos a ver, va. A ver. Preferís que el garrofo. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Ya han guayado. Ya han guayado, ¿eh? La china magra. Alegría. ¡Gracias! 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 ¡Feliz en tu día! ¡A mi tiempo que Dios te bendiga!